Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos Soy MachaCasaurio Y estamos en el Rocket League señores, ni más ni menos Hoy toca Rocket League, vale Y hoy vamos a cambiar de coche, señores Me apetece probar otro coche Y lo tengo ya aquí preparadísimo Está guapísimo, está espectacular este coche ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, vamos a verlo El paladín, paladín Paladín a la taza Vale, vamos a probar este coche Y vamos a jugar un clasificatorio Pero vamos a jugar No vamos a jugar el uno contra uno Vamos a jugar otra cosita más interesante Vamos a jugar el tres versus tres Ni más ni menos gente Así que vamos a darle caña a ver que sale Esto puede ser una gran locura Pero vamos a ver, vamos a ver que tal está esto Hasta ahora Muy bien gente, ya estamos aquí listos Y preparados Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, va a empezar ya la partida Salimos a tope, eh Salimos a tope Tres contra tres Yo soy Madre mía Ha llegado bastante Bastante más rápido que yo A ver, a ver Porque aquí ya nos la lian Lo que estoy viendo es que este coche Tiene poca maniobrabilidad ¿Vale? O sea, de momento Tira lo que viene siendo bastante poco Vamos a despejarla Ahí estamos O la despejo yo Aquí mi equipo no despeja un cojón También habría que ver Los que me han tocado en el equipo Espero que Que no sean Unos rayados Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Me toca ¡Uy! Cagada Cagada, cagadón Nos marcan Uf Madre mía, menos mal Que le ha tirado mal ese colega Vale, vale, vale No, no, no Me paso No me paso Vamos, vamos Que va para adentro A ver, a ver La toco, la toco Centro ¡Vamos! Eso es trabajo en equipo Vale De momento bien, gente Hemos empezado bien Ahí, ahí la saco un poco Para que la pueda meter para adentro Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vamos a ver si continuamos así Y ahí buen trabajo de equipo La voy a seguir a toda leche Este coche Digo yo que tiene que ser rápido, ¿no? Yo pensaba que este coche sería más rápido Y parece ser que no ¡Ojo! ¡Uy, chaval! ¡No, no, 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 no! Tío, no llego, no llego, no llego Vale Yo creo Es que este coche no es para jugar de portero Pero Los que hay en mi equipo Tampoco, ¿sabes? Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer ahí No sé si quedarme yo defendiendo Pero es que, claro Esta posición no es para defender Ojo, ojo El choque múltiple ahí Soque múltiple ¡Vamos! ¡Uf, chaval! ¡Ojo! Que la paro ahí sin querer y todo ¡Me cago en la leche! ¡Venga, lo golpe! ¡Pim, pam! Esto es muerte y destrucción Turbo, turbo, por favor Ahí está Tenemos turbo Vamos a ver si reviento a ese ¡Uf! Bien, bien, la saca La saca mi compañero Dale caña Ahí está Le damos caña Bastante mal Pero Pero por lo menos lo hemos dado Voy a tirar hacia atrás Me chocan Me choca el de mi equipo, tío Por favor ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! La sacan, la sacan Eso ha sido por ahora Voy a defender Voy a defender yo Me voy a posicionar ¿Dónde va ese loco? Volando por los aires Madre mía Esto es una locura, gente Vale, la saco La saco Tranquilamente Cuidado el rebote ¡Ojo! Eso me viene Hacia aquí, hacia el centro Un cojón Un cojón ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, vale La saco, la saco ¡No, no le he dado, tío! Vale Espera, espera Que está mejor No me toques No me toques Vamos que va para adentro Va para adentro Va para adentro ¡Vamos! Ahí está Perfecto, perfecto Buen gol, me dicen por ahí Está Big Jimmy Está Big Jimmy Lo tengo, lo tengo Gracias, gracias Esta, gracias Vale, dos a uno, gente Vale, me voy a quedar defendiendo Hay uno detrás mío Pero va en recto Así que yo me voy a quedar defendiendo ¿Qué hace, qué hace? Se pone Pegar Le touriste Le touriste Son francés Son francés Vamos, vamos, vamos Esta ¡No! Mal asunto Vale, hay que volver rápido A defender Ahí está ¡Eh, eh, eh, eh! Que se la lleva ese Vale, por favor Macha Gasaurio Equilibra aquí el coche ¡Rápido! ¡Vamos! Parada espectacular, eh ¿Qué os parece, gente? Y la saco Madre mía Voy a tope Voy a tope ¡Uf, chaval! ¡No, tío! Madre mía Menos mal que el tirado fuera Yo he estado ahí dando vueltas Intentando ponerme recto Simplemente ¡Vas! Sacarla ya de aquí, por favor ¡Agua en la leche! Si no la despejo yo Aquí no despeja nadie, eh Vale, reculamos, reculamos Vamos, está Binyimi ¿Está Binyimi o no está? ¿Está Binyimi en casa o no está? Ah, por favor Vamos, vamos Esta es la nuestra ¡No! Joder, siempre me paso con el turbo En serio Tengo que dejar de usar el turbo Para intentar darle la pelota Solo para acelerar Porque no le doy nunca A ver, a ver ¿Por qué se la va a tirar hacia aquí? ¡Ahí está! La paramos Pero se me ha quedado floja Hay que volver, hay que volver atrás ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Uh, uh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Uy, me explota! ¡Hijo de cabra, chaval! ¡El furgoneto! ¡Uy! Venga, salto tonto Queda un minuto, queda un minuto Solo hay que defender, en realidad Pero es que, claro ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¿En serio, tío? ¿Qué? Va, por favor, muévete Mévete, muévete Mévete ¿Le doy de espaldas? No Muy difícil, muy difícil eso Me he flipado, me he flipado ahí Defensa, defensa, defensa ¡Defensa! ¡Bien! La saco, la saco, la saco ¡Da la vuelta, leche! ¿Por qué te caes de espaldas, tío? Estoy coche ¿Te gusta ir? ¿Te gusta ir contra el suelo de espaldas? Por lo visto No, 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 tú sos chaval Qué grande Qué grande Qué grande Mi compañero No, que se la mete Tío Madre mía Madre de Dios Entre uno y el otro, eh Ojo, ojo Ganamos, ganamos, ganamos Dos a uno, y se la meten propia Se la meten propia Ahí para rematar la faena Madre mía, madre mía Buena salvada Buenas dos salvadas, eh, la de mi compañero Y la mía, esto ha sido un pedazo De partidazo, gente, al final tres a uno Muy empatado, así que Vamos a esperar a que termine esto, lógicamente Vamos aquí a saco a hacer el loco Nada, me pasó algo Pero ya da igual Y vamos a por el segundo partido No momento un partidazo, eh, no os quejaréis Muy bien, gente, ya estamos aquí Preparados, señores Para el segundo partidito de la tarde, espero que os haga igual Que el de antes, por lo menos Vamos a saco Ojo, ojo, tomamos la pelota Pero estos ya tienen pinta de ser más pros Los del otro equipo, mirad como se tiran Hacia atrás, se esperan Me parece que esta vez me ha tocado el equipo malo Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Tenemos que confiar en nuestro team Vale, esta es mía Esta es mía, gente ¡Vamos! ¡Uh, qué golazo! Cago en la leche, ¿no? No se ha metido eso Ha pegado a la maldita escuadra No, 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 no ¡Para la tía! Vale, mal asunto De meter yo un golazo ahí espectacular A que nos metan gol No he podido sacarle ahí del todo Y mi compañero no ha llegado Bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver qué podemos hacer No sé si me está hablando a mí el del chat Le dice, ¿le has ayudado? No sé qué tal ¿Por qué le golpeas? Bueno, bueno Ese rebote tan extraño, tío Aquí ha venido Aquí ha venido Esto, esto, esto Madre mía Madre mía Menos mal, estoy yo aquí Preparado Con el turbo Porque si no No me puedo dar la vuelta Corre Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, hombre Vamos Eso va para adentro, ¿no? Rebota, rebota, rebota ¡Uh, qué buena! Buena, buena, buena Vale, buen gol, buen gol, buen gol Compañero Chippen Chippen Y trippen Rumors Vaya nombrecitos Vale, va, vamos a ver, vamos a ver Me voy a quedar defendiendo Porque no me hacía un pelo de esta gentuza Claro que sí, te fías Hay que confiar, hombre Vamos Eso sí, este coche pega unos saltos de la leche Ya os lo digo Unos saltos, pero para flipar No he cogido el turbo Ojo como espeja ese de espaldas Ese tiene pinta de que sabe El colega Vamos a defender Ese lleva el mismo coche que yo, eh El Chippen Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde va eso? Vale No No le ha tocado bien No, tío Uf, menos mal, chaval El tripping este Es un máquina, eh Estamos viendo que aquí el tripping este Es un máquina Eso va para adentro Uf Sácanla, sacan Madre mía, madre mía Vengan los rebotes Y los golpes extraños Yo voy a defender un poquito Vale, esa viene para aquí Pero le da tripping Tripping Ahí está tripping Tenemos el turbo preparado Tope, gente Vamos a defender un poco Ya que no tenemos portero Veis que ahora Ahora nos viene Ahora nos vienen A nosotros sí que pasa Vale, si defiendo fuera de la portería Mejor Ahí está Vale, la sacamos Despejamos la pelota ¡No! Cabe la leche No llegó ahí Vale, pero este sí llega ahí Bueno, bueno La vuelven a meter para adentro Madre mía La que están liando Esto Esto es un caos, eh Es un maldito caos No, 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 no Cagada, cagada Monumental Tripping Tripping, por favor Uf, chaval Yo no podía defender esa pelota Porque si llego ahí La meto para adentro ¿Sabes? Mmm Tripping Me cago en la leche O sea, hay dos tíos en la portería No es capaz ninguno de pararla, tío Vale, uno, dos Mal asunto Ahí están, eh Yo no le he dado Me cago en la leche, tío Y pasa por delante De los tres Eh, la pelota Vale, me voy a esperar Me voy a esperar aquí Ahí está Vale, ahora es cuando Tengo que sacarla aquí Como sea Vamos, vamos, vamos Vamos, machasaurio Que no entre eso ¡Hombre, tío! No me lo creo, tío No me lo creo Vale, este partido Mal Mal asunto, gente Se me está complicando Aquí el tema ¿No está para abandonar? ¿Pero qué dices? Yo no quiero abandonar, chaval ¿Cómo sois tan mariquitas? Aquí no se abandona nunca, hombre No es cobardes gallinas, chaval Vale, va Vamos a atacar nosotros Porque estos colegas En el ataque No están haciendo nada Así que voy a tener que atacar yo ¡Ojo! Que se la meten Ahí está, ¿veis? Vengo yo al ataque Y se acojonan Se acojonan Y para adentro Perfecto, mano Te cuenta el gol A Trippin A Trippin Shrumez Se la han metido En propia puerta Pero bien Pero vamos Vamos a poner Esto para picar Para picar Vamos a poner Buen gol Que sé que Que sé que les gusta La gente aquí se pica un montón Vale, no hemos llegado Tengo que hacer el truco ese Tengo que aprender a hacerlo bien Siempre se me olvida ¡Uf! Me cago en la leche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chippen! Grande Chippen Eso ha sido un buen gol Ha sido un buen gol El Chippen es el que tiene El mismo coche que yo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, gente Remontamos, ¿eh? 3 a 3 No está perdido esto Estamos remontando bien Vale Así llegamos rápido La verdad Queda súper rápido Pero no es efectivo No sé No me termina de convencer Dale caña, Chippen Despeja el balón Me queda aquí un poco rezagado Para el rebote Busquemos el rebote No, no, no No, no, no Me paso de largo Mal asunto Mal asunto Y se la mete en propia, tío Pero qué haces, tío Oh my god Vamos a ver la repetición Ah, no, no No, no No se la ha metido en propia Pues nada Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Voy a quedar defendiéndolo un poco Esta gente está muy Mira, me pega el de mi equipo, tío ¿En serio me pegas? ¿En serio me pegas? Aquí la gente está Pero que muy loca, ¿eh? Vamos a sacar nosotros la pelota esta Así De rebotazo Eso va a caer Lo tiramos para atrás No Me cago en la leche, tío No me lo creo No, no, no Me cago en la leche, tío En serio Este equipo tiene coordinación cero, ¿eh? La tiro ahí La tiro ahí El tío este la deja muerta Después se viene Para aquí Que la tira al otro Yo le doy Y la meto más para adentro ¿Sabes? O sea que Ah Vale, vamos a saco Ojo, ojo, ojo Ojo Vamos, móvete ¿Qué pasa? ¿Mi coche va al revés? ¿Qué está pasando, tío? ¿Mi coche va al revés, señores? Atentos que mi coche va al revés ¿Qué pasa aquí? Por favor Se me ha quedado un gatillo enganchado No me lo creo Se me ha quedado un gatillo del botón enganchado Y mi coche va al revés, tío Vamos, quita, va Con el gatillo al revés Esto va para adentro, hombre Ahí estamos Ha metido trippin Pero bueno Yo no sé ni siquiera si le da el balón al final Vamos a ver la repetición No, no No la ha tocado No la ha tocado Pensaba que la había tocado un poco Por lo menos Pero bueno Vale, vamos a saco Bien, 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 bien Uy Uy, chaval Casi, eh Ya me va saliendo, eh La voltereta esa Mira, hombre No, no Que me la meto Sácala Ahí estamos Ahí estamos No Madre mía Qué golazo, tío Qué golazo Podía haber saltado Y no Y no he saltado No he hecho nada No he hecho un cojón Con 13 segundos Este partido está perdidísimo, gente Pero bueno Ha estado entretenido 4-6, tío Ni más ni menos Madre mía Menúa Cómo se nota jugar con un equipo Más o menos organizado, vale O que se cubren Y un equipo de mierder Que cada uno va a lo loco Y hace lo que le sale De los pelotos Y aquí encima El tío ese es un pesado Que no para ahí de rajear Por lo visto Killer Don Bla, bla, bla Vale, muy bien, gente Pues nada Nos han bajado un poquito el rango Pero bueno Con la de antes hemos subido más Wow Un sombrero de obrero Más ni menos Muy bien Pues nos lo guardamos Para el próximo día Espero que os haya gustado, gente Nos vemos y hasta la próxima